Puede decirse que la historia de Venezuela comenzó a cambiar porque todos los acontecimientos ulteriores se producen a partir de aquel intento. Y lógicamente nosotros cuando llegamos a conocer con precisión los hechos era imposible que no viésemos con simpatía y con admiración lo que habían hecho. Y sobre todo valorábamos de manera extraordinaria esas ideas bolivarianas que se habían recogido y que constituían las banderas esenciales de ese movimiento. Como él explicó aquí ha habido otros movimientos militares y tuvimos un gran amigo que fue Omar Torrijo. El juguevo jugó un papel histórico. Un papel histórico al recuperar para su patria el territorio y las instalaciones del canal de Panamá. Ahora sí se podrá llamar canal de Panamá. Panamá, cantera canal de Estados Unidos. Él mencionó también a Velasco Alvarado. Se pueden seguir mencionando otros. Y hemos conocido entre los peruanos, conocimos magníficos jefes militares con grandes sentimientos revolucionarios. Y lo ha habido a lo largo de la historia del continente. Y fueron los militares los que iniciaron las luchas por la independencia en este hemisferio. Pero otro simbolismo. La respuesta de Chávez acerca de su llegada al país el día 13 coincide con que acaba de tener lugar la famosa cumbre de Miami. Y nadie lo planificó así. Pero quiere el azar de nuevo que se produzca otra cosa realmente simbólica, a 90 millas de Miami. El encuentro del pueblo de Cuba con el movimiento bolivariano revolucionario de Venezuela y de América Latina. No se puede hablar de Bolívar sin pensar en todo un continente, sin pensar en toda la América Latina y en todo el Caribe del cual somos parte nosotros y otros países de habla española o de habla francesa o de habla inglesa. Se iba a producir una cumbre de ideas de las ideas bolivarianas y de las ideas martianas. Y uno se pregunta si Martí y Bolívar hubieran podido ser testigos de esa cumbre. ¿Qué pensarían? ¿Qué dirían? Y si escuchan las palabras del presidente de Estados Unidos mencionadas por Hugo Chávez en que intenta presentar la cumbre de Miami como la realización de los sueños de Bolívar nada más faltó decir que era también la realización de los sueños de Martí. ¿Qué pensarían Martí y Bolívar? de ese tipo de sociedad para la prosperidad. Creo que se llama ahora así la cosa. ¿Qué le están proponiendo? Veamos ahí por eso otro gran simbolismo esa coincidencia entre aquella cumbre y las ideas de aquella cumbre y las ideas de Bolívar y las ideas de Martí. y ahora mismo acaban de decidir lo que puede ser el destino futuro de ese país y en una línea tal vez extrema derecha un 38% de los electores porque el resto es decir el 62% ni siquiera se molestó en ir a votar y para poner en la camisa de fuerza de esa democracia y vestirnos a todos igualitos desde Alaska hasta la Patagonia. Bueno, según dijo el discurso de Clinton mencionó un mercado y hablando indiscutiblemente para la opinión pública interna de Estados Unidos de 850 millones de personas pero es una lástima que no hubiera dicho desde Alaska hasta las Malvinas porque habría incluido las Malvinas también dentro de este hemisferio y la vieja demanda Argentina habría recibido un grado de satisfacción pero nos quieren y como hay un país que no está uniformado así ese país tiene que estar fuera somos los malos de la película y por lo tanto bueno hay que aplicar la democracia universal y como la van a universalizar con relación a Cuba como nos van a aplicar su estilo como pueden imponernos su camisa de fuerza si no queremos si hemos luchado como han luchado todos los pueblos de América Latina por ser independientes por ser soberanos entonces se habla de que hay que sí, sí aplicar esa fórmula y pretenden estoy hablando de las intenciones imperialistas no de las intenciones de los gobernantes reunidos allí a la cumbre en la cumbre en Miami porque fue el lugar que escogieron las autoridades norteamericanas el día que les pareció conveniente con la agenda que les pareció más conveniente sin consultar con nadie más y era lógico que tuvieran que asistir y asistieran y porque tienen muchos intereses vinculados a los recursos al poderío económico tecnológico y político de Estados Unidos fueron hasta nosotros habríamos tenido que ir si nos invitan ya lo dije una vez porque sí vamos allí encantados de la vida para que no se vaya a imaginar la mafia fascista que controlan allí los extremistas de derecha que debemos tener miedo de ir allá a Miami hasta nosotros hubiéramos tenido que ir y habría sido cuando menos una prueba de pluralismo político una prueba de democracia política Cuba excluida muy bien como le respondieron unos periodistas mexicanos muy honrados dije también bueno que éramos los últimos rebeldes y que aquella no era una cumbre de rebeldes pero tampoco esto es peyorativo para los gobernantes que estuvieron allí de muchos de los cuales tenemos noticias que mantuvieron una posición muy digna porque había algunos si no quiero mencionar nombres porque no quiero ni siquiera mancillar la elegancia o la pureza de esta sala partidario que se discutiera lo de Cuba y condenaran a Cuba y fusilaran a Cuba sí porque algunos al parecer sueñan con el fusilamiento de Cuba lo que ocurre es que si difícil fue fusilar siete estudiantes va a ser difícil fusilar setenta mil estudiantes setecientos mil estudiantes y difícil será fusilar siete millones de cubanos que además no estarán desarmados alguno dijo por ahí que se nos quería que cierta gente pretendía aplicar a nosotros la fórmula haitiana es como ir a jugar pelota en el polo norte realmente para allá por el sur no sé dónde porque en realidad a nosotros la fórmula haitiana yo creo que no alcanzan todos los mercenarios del mundo para aplicarnos a nosotros la fórmula haitiana sin embargo debemos advertir que anda en boga la filosofía de que la soberanía no es tan importante que es más importante lo que ellos llaman democracia y derechos humanos como si pudiera haber democracia o pudiera haber derechos humanos sin independencia y sin soberanía y elaboran las teorías y se escucha más de una voz hablando en un sentido casi peyorativo de los principios de la soberanía ¿cuál es la causa de la pobreza del desempleo de las drogas de la discriminación del indio de la discriminación del negro de la discriminación de la mujer de la discriminación de las minorías donde está la causa de todo eso de la pobreza del hambre del desempleo de la carencia de recursos elementales no hay que descubrir nada todo el mundo sabe que el capitalismo es la causa de todo eso todo el mundo sabe que el colonialismo y el imperialismo es la causa de todo eso ¿y cómo va a venir con ese dulce disfrazado o esas teorías disfrazadas de dulce a convencer a millones a cientos de millones de hombres y mujeres en este hemisferio que en tanto exista la explotación capitalista y en tanto exista el neocolonialismo y en tanto exista el imperialismo esos fenómenos pueden desaparecer es un engaño colosal increíble y así se trata nuestro pueblo de verdad que es tratarlo con absoluto desprecio pero ¿qué hay detrás de todo esto? es el imperio reordenando el mundo es el imperio reordenando la economía mundial y la economía regional es el imperio convirtiendo en policía a los ejércitos es el imperio tratando de destruir los mecanismos de defensa es el imperio tratando de instituir a nivel continental la enmienda plat y hay muchos gobiernos latinoamericanos de los que estaban allí que tienen conciencia plena de los peligros que significa toda esta política y además tienen conciencia plena de las veces que ha sido engañado este hemisferio de las veces que han sido engañados nuestros pueblos